Y en Ucrania, varias ciudades siguen sin electricidad después de la oleada de ataques rusos de ayer. En el frente de guerra continúa la batalla en torno a Bakhmut, pero las posiciones de ambos ejércitos apenas se están moviendo. Las defensas ucranianas siguen resistiendo en Bakhmut, en la carretera que lleva esta localidad asediada. Continuamos viendo mucho movimiento de tropas, de vehículos militares para reforzar esas defensas. La presión de los rusos es cada día mayor, sobre todo por parte de los mercenarios del grupo Wagner. El propietario de este grupo, Yeni Prigozhin, se ha vuelto a quejar de que el ministerio ruso no le facilita suficiente munición y que sus fuerzas tienen escasez. Mientras tanto, Ucrania intenta recuperarse de lo que fue la nueva oleada de bombardeos con misiles por parte de Rusia y que ha dejado a buena parte del país sin electricidad.